¿Qué es la política de la televisión privada y pública? Nosotros hemos sido invitados en los últimos años a este muy valioso foro por distintas razones. La primera, porque la política de la televisión privada y pública es esencial, no solamente para el desarrollo de un país, sino por supuesto para el desarrollo de la democracia. Y Andesco la agrupa. La segunda, porque las empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones cada día tienen más impacto en las decisiones y en las determinaciones que se toman, no sólo dentro de las empresas tradicionales, sino adicionalmente dentro de la economía digital, la cual nosotros consideramos no como la nueva economía, sino como la economía. Hace apenas unos minutos tuvimos en el Consejo de Ministros la oportunidad de discutir la agenda digital, la agenda digital de la Alianza del Pacífico. Los países que conforman esta alianza no solamente han logrado construir una política de Estado en materia digital, sino que han tenido un principio fundamental, el de construir sobre lo construido. Lo digital no es una oportunidad, lo digital es una necesidad. Esta negociación, de alguna u otra manera, concluye sobre la necesidad de trabajar en estos cuatro puntos. ¿Para qué? No para que los gobiernos sean más eficientes necesariamente, sino para que la infraestructura que los gobiernos tienen que poner al servicio de ustedes, los empresarios, pueda verdaderamente tener el impacto que requiere. La agenda digital del Pacífico es nada más y nada menos que la más importante de las oportunidades que tenemos en estos momentos y por eso agradecemos no solamente a ustedes conocerla, compartirla, sino adicionalmente comentarla. Muchas gracias.